Bienvenidos a Mensajes de Vida, conociendo al Dios de la Biblia, habla tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. La meditación del día de hoy está basada en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús, el gran Maestro, nos enseñó mucho sobre la verdad de Dios, e incluso en su enseñanza nos habló sobre la felicidad. Dedicó todo un sermón de la tan anhelada felicidad, y dicho sermón son las bienaventuranzas. Y por si alguien se pregunta qué significan las bienaventuranzas, aquí la respuesta. Primeramente debemos decir que la palabra bienaventuranza significa dichoso, feliz, gozoso, etc. De hecho la palabra bienaventuranza es tan rica en colores y matices que podríamos afirmar que esta palabra es la mejor expresión lingüística para describir el estado mayor de la felicidad. Pero lo más paradójico y raro, por así decirlo, es que cuando Jesús habla de la felicidad lo hace de una manera tan peculiar que incluso podríamos pensar que el método o enseñanza que el Maestro propone está fuera de sí. ¿Por qué digo eso? Porque Jesús no dice las palabras típicas cuando alguien habla de la felicidad. Jesús usa palabras como pobres, mansos, sufrimiento, persecución, lloro, etc. Entonces, ¿por qué Jesús nos dice que ese es el camino a la felicidad? Porque todo eso debemos verlo desde la óptica del Evangelio. Cuando el Evangelio se predica, los pobres de los cuales habla Jesús son enriquecidos espiritualmente. Por eso dice bienaventurados los pobres de espíritu, ya que cuando alguien cree en Jesús y en su mensaje es enriquecido espiritualmente. Por esa razón no puede haber bienaventuranza sin Jesús y sin su mensaje. Para no alargarme mostrando ejemplos, la enseñanza radica en que nadie puede ser verdaderamente feliz y pleno, separado del autor de la felicidad y de la plenitud, o sea de Dios. Y asimismo nadie puede apropiarse de estos beneficios espirituales si nadie los proclama. Basta con solo leer el siguiente versículo de este pasaje para darnos cuenta de la importancia de proclamarlo, ya que en dicho pasaje Jesús lo hizo, cito, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Jesús nos dio su mensaje, no para guardarlo, sino para anunciarlo. Esta es una de las razones por la cual te llegan estos mensajes, porque el Señor nos exhorta a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Quieres ser verdaderamente feliz y pleno espiritualmente? Ven a Jesús, escucha a Jesús, conoce a Jesús, conoce su bienaventurado evangelio. No puedes ser feliz con la metodología humana, ya que el ser humano no creó la felicidad. Dios es el creador de todo cuanto existe y aún el creador de las emociones, por tanto ya sabes cuál es el camino hacia la verdadera felicidad y plenitud. Gracias por escuchar esta tu cápsula, mensajes de vida, conociendo al Dios de la Biblia. Habló tu amigo y servidor en Cristo Brandon Soto López. Comparte conmigo la palabra de Dios y suscríbete a este canal para más contenido como este.